Sabemos que esta jornada es de los mexicanos indignados, pero sabemos también que la solidaridad no tiene nacionalidad. La solidaridad puede venir de cualquier lado, de cualquier rincón del mundo. Y sabemos que muchos, muchas personas han venido a este país, se han enamorado de sus paisajes, de su gente, de su tierra, y se han vuelto más mexicanos que aquellos que hoy nos gobiernan y que se dicen muy mexicanos también. Entonces vamos a dejar en el uso de la palabra a un compañero que nació en Italia, pero que ha echado raíces aquí en México, el compañero Marco Turra, que desde Chiapas nos trae un mensaje. Un saludo a todos. Quiero solo decir que hay que reducir nuestra dependencia de los bancos. Y así que el proyecto es una tarjeta de reciprocidad. Algo que funciona como una tarjeta de crédito, pero que lo manejaba el pueblo. Porque hemos delegado el control, el crédito, la creación, la distribución del crédito a los bancos. Y hemos olvidado la forma de intercambiar bienes, como trueque, solidaridad, voluntariado, y el gusto de compartir y de donar. Y este proyecto se está iniciando con la Universidad Obrera de México, que está aquí a tres cuadras. Tarjeta de reciprocidad, colaborar y no competir, colectividad y no individualismo. ¡Sí se puede! Estamos en México, donde la cultura no es que tenemos que crear un otro mundo, tenemos que regresar al mundo de antes. El mundo maya, azteca, mexica, tozbeca. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Luz y fuerza del pueblo de Chiapas! ¡Arriba Nessie! ¡Opeten! ¡Arriba Nessie! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! Compañeros, ya se ven muy cansados, no se escucha, no se escuchan esas consignas. ¡Denme una S! ¡Denme una M! ¡Denme una E! ¿Qué dice? ¡Más fuerte! ¡Que se escuche hasta Chapultepec! ¡Que se escuche hasta Los Pinos! ¡Que se escuche en todo México! ¡Muchas veces! ¡ESMED! 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 ¡ESMED!